¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? Y hay gente que realmente no escuchó, no sabía o no se acordaba y es bueno porque son estas pequeñitas cosas que uno va aprendiendo para tener mejor recuerdo. ¿Ya? Porque si yo voy a ver una tarjeta de Navidad me voy a acordar de lo que tengo que hacer. Ah, veo un angelito por ahí. Ah, yo voy a ser el ángel que llevo la paz, el amor. ¿Te fijas? Entonces en vez de estar pensando en cosas negativas cuando yo veo algo, eso se transforma en algo positivo y en el amor del Señor. Así que con mayor razón vamos viendo hoy día, ¿no? Cada día vamos, que nos va a ir anunciando y agregando a todos estos adornitos de Navidad. Y en el Salmo 12, 1 y 2, mira lo que nos dice y que el Espíritu Santo aquí con estos Salmos de la Alabanza del Antiguo Testamento. Salvanos, Señor, que ya no queda gente de bien. Se ha perdido la lealtad entre los hombres. Se engañan unos a otros. Hablan con labios aduladores y doblez de corazón. Palabra de Dios. Hermanos, esto ha escrito, ¿cuántos? Dos mil, cinco mil, diez mil años atrás. Viva y eficaz hoy. Esta palabra de Dios es viva y eficaz siempre, hermanos. Aunque ande toda esta campaña de destrucción. Aquí está clarito. Salvanos, Señor, porque ya no queda gente de bien. Aquí estamos viendo que todos hablan según sus intereses, ya con doblez de corazón, labios aduladores. Que si quieren conseguir algo de ti, hoy te quiero, que viena, que estoy. Mira, necesitas esto. Yo te ayudo. Está hoy para sacarte hasta el alma. Te sacaron el alma, hermano querido. Y chao, si te viste no me acuerdo. Y no solo nos están quitando lo material, hermano querido, muchas veces que se habla. Si no, nos están quitando el alma, nos están quitando el amor del Señor, nos están quitando al Señor. Entonces tenemos que estar firmes. Por eso esta exclamación. Sálvanos, Señor. Ayúdanos, ven. No te conocen. Hay gente que dice que tú no existes porque nadie se lo ha mostrado. Ayúdanos. El Señor quiere que tú y yo seamos esos mensajeros. Que llevemos esta palabra a tantas personas que no lo conocen y actúan así. Actúan así. Yo tengo personas en mi familia que realmente se casaron con personas que nunca hablaron del Señor. Hablaron del Señor no existe. Y es así. Nacieron y siguieron ahí. Nadie las ha evangelizado. Nadie les ha mostrado al Señor. Y por eso tenemos que ser nosotros ahí para cortar esa cadena de deslealtad, de desamor, de desconocimiento. Así que, hermanito, tremenda misión. Tenemos que decirle al Señor de corazón, sálvanos, sálvanos. Pero, ¿ah? Pero, Señor, ayúdanos y fortalécenos. Y hoy día nos toca el regalo de Navidad eres tú. Cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser humano, eres tú el regalo. Cuando eres de verdad un amigo verdadero, la buena y el hermano de todos, no solo los que a ti te gustan, ¿ya? Así que, tremendo regalo hoy día. Sí. Tú eres el regalo que va a llevar el amor a todos los hermanos que te rodean. Yo siento voz en mi alma, siento voz en mi alma, un placer de mi leo, un placer de mi leo. Lléname, 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 lléname con tu poder. Alguien pasa por aquí y te quiere bendecir. Alguien pasa por allá y te quiere bautizar. Alguien pasa por allá y te quiere bautizar. Santo, Santo, Santo Espíritu Santo es. Santo, Santo, Santo Espíritu Santo es. Santo, Santo, Santo Espíritu Santo es. El Espíritu de Dios se deja sentir en ti. El Espíritu de Dios se deja sentir en ti. Siéntelo como llama, siéntelo como quema, siéntelo como brasa, quemando en todo tu ser. Siéntelo como llama, siéntelo como quema, siéntelo como brasa, quemando en todo tu ser. Siéntelo, siéntelo como quema, siéntelo como quema, siéntelo como quema, quemando en todo tu ser. Tú lo sientes, yo lo sientes, yo lo sientes. Yo le pido a Dios, yo le pido a él, lléname un poquito de fortaleza para vencer. Yo le pido a Dios, yo le pido a Él, llena de un poquito de fortaleza para vencer Siéntelo como llama, siéntelo como quema, siéntelo como grasa, quemando todo tu ser Siéntelo como llama, siéntelo como quema, siéntelo como grasa, quemando todo tu ser Siéntelo, siéntelo, siéntelo como llama, siéntelo, siéntelo, que tanto yo no lo sé Tú lo sientes, yo lo siento, que no es cierto de tu ser Tú lo sientes, yo lo siento, quemando todo tu ser Yo le pido a Dios, yo le pido a Él, llena de un poquito de fortaleza para vencer Yo le pido a Dios, yo le pido a Él, llena de un poquito de fortaleza para vencer Alabada a Dios, alabada a Dios, alabada a Dios